Muy buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Genshin Impact. En este vídeo vamos a tratar el nuevo evento de entrenamiento reminiscente, que es este nuevo evento que tendremos. El nuevo evento de entrenamiento reminiscente estará disponible pronto. En ciertos lugares del archipiélago manzana dorada han comenzado a aparecer discretamente ilusiones tejidas a partir de las experiencias de diversas aventuras. Encara los desafíos que contienen para perfeccionar tus habilidades. Aquí tenemos la tarjetita del de éste, como podemos ver protogemas como siempre, la recompensa. El pase de batalla azul marino tiene más misiones disponibles. Tras completarlas podrás conseguir experiencia. Como siempre, cada evento que nos ponen, nos ponen una o dos misiones en el pase de batalla. Aquí es lo que nos dice que tendremos misiones en el pase de batalla. Duración del 4 de agosto al 15 de agosto. Empezará el 4 de agosto a las 10 de la mañana, hora del servidor, o sea hora de vuestro servidor. El 4 de agosto hasta el día 15. Tenemos bastantes días. 10 días 11 para completar, así que bastante bien. Los requisitos de participación. Haber alcanzado el rango de aventura 32, o sea, tener 32 o superior. Y haber completado la misión una travesía estival, que es la que nos introduce al archipiélago manzana dorada. Así que, bueno, si habéis hecho el evento del archipiélago, ya lo tendréis hecho seguramente. ¿Cómo jugar? Resume del juego. Ve al lugar designado en el archipiélago manzana dorada para comenzar el desafío, entrenamiento reminiscente. Podrás elegir entre crear tu propio equipo o participar a través del modo multijugador aleatorio con otros juegos viejos. Bueno, eso está bien, que tenga modo multijugador, que podamos jugar con otra gente, así que está bien, bueno, podemos jugar con gente. Hay tres tipos de desafíos. Entrenamiento reminiscente, descenso, asalto y escolta naval. O sea, el evento tiene tres diferentes entrenamientos. En cada uno hay dos desafíos. Durante los seis primeros días del evento se desbloqueará un desafío al día. Vale, o sea, lo que te voy a decir es que si hay seis desafíos, pues tendremos uno cada día. Entonces, a los seis días podemos hacer los seis del tirón, o podemos esperar a los seis días, o podemos ir haciendo uno cada día cuando se va a ir desbloqueando. Bueno, eso a gusto del consumidor. En cada desafío hay diferentes objetivos. Alcanza diferentes objetivos al mismo tiempo para que superas el desafío para acumular puntos de desafío, como por ejemplo. Aquí te dice diferentes misiones y cada misión tiene puntos. Si haces esto, te damos 60 puntos. Si haces esto, te damos 60 puntos. Si vas haciendo las diferentes cosas que te pide el propio desafío, pues vas teniendo más puntitos. Según la puntuación obtengas, ganarás las recompensas del rango correspondiente. Aquí te dice, bueno, si quieres obtener todas las recompensas, son 500 puntos. 500 obtienes las tres recompensas. Bueno, es ir sumando y bueno, ya veremos si es complicado o no. Pero bueno, también como se puede hacer en multijugador, podremos pedir ayuda. A ver, la parte de descenso. En el desafío de descenso tendrás que partir de una plataforma flotante y descender continuamente mientras combates, derrota a todos los enemigos de las plataformas en el tiempo establecido y llega hasta la superficie del mar. Parte de una plataforma flotante y desciende continuamente mientras combates. Empezarás en un punto e irás bajando y matando enemigos. Derrota a todos los enemigos de las plataformas. Es decir, bueno, típico avanzar. Aquí tenemos el punto final y ya está. Derrota a todos los enemigos y entonces cuando llegamos derrotado a todos, se activará el punto final y llega hasta la superficie del mar para completar el desafío. Entonces llegando al punto final, completaríamos, no tenía mucha complicación. Un, bueno, esto parece una nubecilla. Escudo de descenso, bueno, supongo que será algo que podremos obtener en las plataformas. Ya veremos cómo es. Aparecerá en las plataformas. Si lo recoges podrás cambiar las propiedades de las plataformas inferiores, lo que te ayudará a superar el desafío. Vale. Bueno, este parece bastante sencillito de hacer. Es sencillamente matar enemigos, lo único que tendremos que hacerlo encima de las plataformas estas flotantes. Así que, bueno, asalto. En el desafío de asalto tendrás que navegar en el rompeolas para dirigirte a las zonas designadas en el tiempo establecido. Súbete a las plataformas flotantes de dichas zonas y derrota a los enemigos. Bueno, esta vez tenemos que ir con el barco y lo mismo. Navega a los rompeolas para dirigirte a las zonas designadas. Tenemos circuitos con el rompeolas. Y luego, lo típico, pasa por todos los puntos de atraque para activar la corriente de viento. Tienes que pasar por los puntitos para que se active la corriente de viento. Usa dicha corriente para volar hacia las plataformas flotantes y derrotar a los enemigos que hay en ellas y completar el desafío. Básicamente es derrotar enemigos, pero de otra manera. O sea, activamos las corrientes de aire y con estas corrientes llegamos a los enemigos, los derrotamos y completamos el desafío. Bueno, es una variante, digamos, de la anterior, pero bueno, para usar el rompeolas. Y por último, escolta naval. En el desafío de escolta naval tendrás que proteger la balsa de piedra, que se moverá automáticamente. Llega a la meta dentro del tiempo establecido antes de que la balsa sea destruida para superar el desafío. Balsa de piedra. Componentes rocosos, en total son cuatro. Pueden ser destruidos por los enemigos. Mecanismo de propulsor. El camino del mecanismo de propulsor consumirá continuamente energía de navegación. Si esta se agota, la balsa de piedra se detendrá. Vale, supongo que ponemos mecanismo de propulsión. Es esto de aquí, tenemos que irlo recargando. Y componentes rocosos es la base, digamos. Tiene cuatro partes, entonces irán cayendo las partes. Solo con que llegue una estaremos bien, pero bueno. Con el desafío podrás usar los siguientes métodos para ayudar a la balsa de piedra que llegue al destino. Bueno, recoleta componentes de reparación y energía de navegación. Repara la balsa y proporciona la energía que necesita el mecanismo de propulsor. En ese momento tendrás que mantenerte en los componentes rocosos. Vale, entonces aquí tienes las diferentes cosas para ir reparando y que la balsa llegue a buen puerto. Destruye las barreras de infortunio que obstabulicen el paso de la balsa. Este yo creo que es el más tocapelotas de los tres. Porque tienes que proteger, es como proteger el globo. Todo dependerá del daño que hagan los enemigos a la balsa. Porque si le hacen mucho daño, si solo son cuatro toques, bastante complicado. Pero bueno, ya veremos cómo es. Pero este aparece el más tocapelotas de las tres partes del evento. Lo bueno es que como se puede hacer en cooperativo, pues uno puede ir solo quedándose a proteger la balsa. Y el otro ir recolectando. Entonces, bastante de esto. Consejos. En los tres tipos de desafío aparecerán monedas reminiscentes. Si el equipo consigue un determinado número de ellas, todos los viajeros del equipo tendrán la puntuación correspondiente. O sea, te dan más puntos por las monedas. Si te alejas demasiado del equipo o de los objetivos del desafío, podrás regresar con los demás y continuar con el desafío haciendo clic en... Si te alejas mucho, pues tienes un botón de retorno rápido. Bueno, eso está bien. Esto está bastante bien. Y las recompensas del evento. Entonces, siempre, si durante el evento consigues una determinada puntuación, en cada desafío podrás obtener protogemas, ingenieros, materias de mejora, talento, modos y recompensas. Bueno, las recompensas de siempre no son cosas de otro mundo, pero está bien. Protogemas. Seis días para que se desbloquee todo. Y bueno, un evento curioso en el cual, bueno, tendremos diferentes cosas que hacer en el archipiélago. Si ya lo teníais todo hecho, pues bueno, tendremos que ir otra vez al archipiélago con manzana dorada. Y ya está. Como siempre, muchas gracias por vuestro tiempo. Si tenéis cualquier duda, dejadme en los comentarios. Por aquí lo vamos a ir dejando. Saludos. Y hasta la próxima.